Con Elegante, que hace un tiempo Lorna y yo estábamos grabando La Argentina Que Yo Quiero y yo te dije, ¿te acordás Lorna? Este chico alguna vez nos va a sorprender porque va a ser tapa en todos los medios y noticia por actos delictivos. Alejandro, es verdad que lo dijiste, te reconozco ese mérito, pero la verdad que no sorprende a nadie porque viene protagonizando un hecho agresivo tras otro, así que no sorprende a nadie. Pero es verdad que creo que fuiste uno de los primeros que lo dijiste. No, lo que pasa Lorna, lo dije el 17 de octubre de 2021 que todavía no se conocían de él tantas cositas como estas. Entonces, es como que tuve esa visión, ¿no? Yo dije este algún día, y bueno, se cumplió chicos, si bien la causa todavía falta, pero se cumplió. Laurita, ¿estás triste por Elegante? No, 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 la verdad que tendrían que hacer justicia, y bueno, que sean manos duras con Elegante, porque la verdad que ya está peligroso. Perfecto. La que debe estar triste es Miguelina. ¿Te acordás cómo lo defendía y decía que estaba enamorada, que era tan lindo y demás, mientras nosotros lo matábamos? Sí, pero ya lo dejó por Gastón Timerano. Bueno, pero nos olvidemos, ¿qué pasa, Tincho? ¿Qué pasa? No, que justamente en un famosísimo también dijiste, no nos extrañe que este vaya a caer preso. Eso es cierto.